Hola, bienvenidos a este segmento en la ciudad de McAllen. Les saluda Carolina Terán. Hoy estaremos hablando acerca de la Cámara de Comercio de la ciudad de McAllen que ayuda a crear sueños a esos pequeños emprendedores. Estaremos hablando de Aeromar, una aerolínea que ha aumentado su porcentaje de vuelos internacionales desde McAllen hacia la República Mexicana y San Luis Potosí. Estaremos hablando de nuestro departamento de transporte y de parques y recreos, todo en unos instantes. Pero también queremos hacer notar que nuestros dignatarios se unieron para recoger fondos para esta enfermedad que no tiene cura y nos referimos directamente al ALS en inglés, en español, ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Todo esto lo estaremos hablando aquí en unos minutos en la ciudad de McAllen. En McAllen todos recordamos la antigua biblioteca sobre la calle Main. Este edificio fue transformado y ahora es una incubadora de sueños, un lugar que ofrece estudios de bajo costo a los artistas de nueva generación, de nueva creación. Y cada inquilino puede enseñar, vender y trabajar desde cada cubículo perfectamente diseñado para su necesidad. Es un lugar para los artistas que apenas están emergiendo. En mi caso yo tengo ahí mi estudio. La gente puede venir a la incubadora, conocer a los artistas, ver los diferentes estilos, ya sea para comprar su arte o bien para tomar clases con los artistas. Y no nada más es de pintura. También tenemos actuación, música, canto, radio. La verdad es un lugar bastante completo y hay que apoyar el arte aquí en McAllen. El objetivo de este Centro de Desarrollo y Negocios es apoyar el continuo crecimiento profesional de los artistas con el fin de mejorar la vitalidad cultural y económica de nuestra comunidad local. Nosotros como Cámara de Comercio les ofrecemos mercadotecnia a base de Facebook o The Monitor. También les ofrecemos el estudio a bajo costo y les ofrecemos publicidad. Este centro conocido como La Incubadora es el destino para fomentar los sueños de cada artista en su género. Si usted desea más información, marque el 956-687-2787. Dentro de los logros que tenemos en la ciudad de McAllen, hablamos del Departamento de Transportes, quienes acaban de tener un incremento de pasajeros directamente en estas líneas de autobuses que se desplazan en el área metropolitana. Metro McAllen ha visto un constante aumento porcentual mes a mes en este año 2014. El crecimiento hasta la fecha es de alrededor de un 4% de continuar esta tendencia. Metro McAllen podría establecer nuevos récords de pasajeros desplazándose sobre el área de McAllen. Nosotros pensamos que se atribuye a las campañas que hemos estado estableciendo de mercadotecnia. Hemos estado yendo con los estudiantes, con gente de la comunidad, para que se entere del sistema y sepan qué es lo que les podemos ofrecer. ¿Consideras tú que esto es un cambio de parte de todo el departamento, que fue un trabajo en grupo, incluyendo también a los pilotos, a quienes manejan estas grandes máquinas que todos conocemos como autobuses? Claro que sí, es un trabajo que es en conjunto, no una persona es responsable de lo que se está efectuando. Entonces siento que más que todo los operadores, que son los que están manejando los autobuses 16 horas al día, que son los que llevan a la gente, son los operadores, los supervisores que se encargan de que el sistema esté funcionando efectivamente, y pues los que toman la decisión también de los proyectos y todo eso. Es una colaboración de todo el departamento que ha ayudado a tener ciertos logros últimamente. Sigue el transporte de McAllen entonces mejorando. Y también forma parte de las noticias nuestro aeropuerto internacional de la ciudad de McAllen, que recientemente ha tenido un aumento en este nuevo vuelo que se ha creado con la aerolínea Aeromar, y este vuelo va directo desde McAllen hacia la República Mexicana, o desde McAllen hacia San Luis Potosí. Un triángulo que ha sido importante para todos los viajeros. Veamos. Vamos muy bien. McAllen es un mercado que en un principio el producto se hizo pensando en el mercado de México, que viene mucho a McAllen. Sabemos que hay mucha gente que le gusta venir de compras a McAllen, y el hecho de tener nuestro vuelo desde San Luis Potosí, que conecta toda la zona del centro, ciudades muy importantes como León, Aguascalientes, Querétaro, que están muy cerca de San Luis, pues están aprovechando de este vuelo para venir a McAllen. Y en el caso del Distrito Federal de la Ciudad de México, pues lo mismo, es un gran mercado. Pero ahora, conforme se ha ido consolidando la ruta, hemos empezado a establecer también un punto de equilibrio en donde el mercado norteamericano también se está acercando. Los que tienen que ir por razones de negocio a esa parte del centro, que antes lo hacían por México y tenían que tomar más tiempo, ahora tienen un vuelo directo y desde San Luis pueden llegar fácilmente a estas ciudades en el centro. Y lo mismo, los pasajeros de negocio que tienen negocios en la Ciudad de México, que van para asuntos de negocio, también se han beneficiado. Entonces, este equilibrio nos ha ayudado a subir los factores de ocupación. De manera importante, empezamos con factores del 15 al 20% de ocupación, y ahorita ya estamos sobre los 30 y 40% de factores de ocupación, con lo cual nos da una expectativa positiva de que el vuelo va subiendo. Recuerde entonces que el Salón Diamante de Aeromar está ubicado en el aeropuerto de McAllen, que le ofrece comodidad a cada pasajero, y que además, este aeropuerto internacional cuenta con una línea de mostrador que ofrece diferentes vuelos con diferentes aerolíneas para facilitarle a todo el cliente su destino de llegada o salida desde nuestra casa, la Ciudad de McAllen. ¿Sabía usted que la Ciudad de McAllen ofrece un modo de seguridad a nuestros ciclistas cuando llegan a una esquina, por ejemplo, para dar vuelta? La Ciudad de McAllen, junto al Departamento de Tráfico, está trabajando fuerte para ayudar y proteger a los ciclistas, y a la vez, concientizar a los automovilistas a compartir las avenidas y calles cuando se están desplazando sobre su derecha. Estos carriles están debidamente marcados y señalados para los motoristas en dos ruedas. Las cajas para los ciclistas son para prevenir otra tragedia en McAllen. Solamente ahorita hay una en la 29 y Gamwell. De ahí vamos a poner siete cajas más, y es donde se van a parar las ciclistas. Se quedan en la caja, de ahí, para cuando van a voltear a la derecha o a la izquierda, se protejan cuando menos con esa caja. Si usted forma parte de los ciclistas que se desplazan sobre estas calles y avenidas de McAllen, anexo encontrará el mapa con el rayado correspondiente para que los automovilistas respeten a los ciclistas que se van desplazando sobre el rayado ya mencionado y, por supuesto, que manejen con precaución. Y bueno, les contamos también que ya está listo el parque que todos estábamos esperando, porque tiene diferentes canchas, porque queremos ver a todos nuestros muchachos practicar todos esos deportes que les gustan. Es amplio, es cómodo y, por supuesto, es nuestro superparque aquí en la ciudad de McAllen. Las familias de la ciudad de McAllen y áreas circunvecinas llegaron a la preapertura del parque de pelotas que llevará el nombre de McAllen Soccer Complex. En teoría, este permitirá realizar juegos en diferentes canchas con diferente público. En la actualidad, solo seguimos a la espera de El Pasto para que termine de embellecer el área en su totalidad. Este complejo ofrece muchas canchas. Ofrece ocho para diferentes deportes, como fútbol, como flag football. Entonces, diferentes cosas que podemos darle a la comunidad. Más que nada, para que puedan hacer torneos aquí. Entonces, estamos esperando nuestra gran apertura. Y queremos invitar a que estén en sintonía con nosotros para poder esperar a esta gran oportunidad de ver este grandioso proyecto. Recuerde que Parques y Recreos de McAllen tiene más de 25 parques. Algunos techados, otros con piscina, otro con canchas, para que usted pueda realizar cualquier actividad o evento familiar. Así que lo invitamos a que llame, reserve y se informe, marcando el 956-681-3333. La ciudad de McAllen siempre se ha caracterizado por informarle a los ciudadanos lo que acontece. Queremos recordarles una vez más, entonces, que estamos en temporada de huracanes, que esta va desde el 1 de junio hasta el 31 de noviembre. Y, por supuesto, usted todavía puede estar preparado. Este año hemos estado muy pacíficos con los movimientos de estos fenómenos de la naturaleza, los huracanes. Pero recuerde que septiembre es un mes importante, ya que se presenta el pico de la temporada. Se acaba el verano y las aguas de los océanos están muy calientes. Es por eso que debemos estar preparados y listos y escuchar cuando hay algún tipo de aviso o advertencia que podría notificarlo directamente nuestros expertos meteorólogos. Este es el mejor momento. Ahora es mejor prepararse antes que esperar a que venga esa advertencia, antes de que venga ese aviso emitido ya por el Servicio Nacional de Meteorología de nosotros. Cuando ya tiene el aviso es porque es inminente que esa tormenta va a afectar nuestra zona. A veces tenemos que ir a correr, a buscar todos los recursos a última hora. A veces no encontramos todo lo que necesitamos específico para nuestra familia. Y es mejor ahora prepararse, saber cuáles son los refugios adecuados. Si necesita buscar un refugio, todos los seguros que sean necesarios. Todas esas cosas, tenerlas al día, saber lo que necesita y estar preparado antes de que llegue ese aviso. Recuerde que el seguro de casa debe tener una extensión para huracanes, vendavales o granizo. Esto en caso de una situación de emergencia o desastre natural. Usted debe asegurarse estar cubierto. Una vez más, les recordamos que estas tormentas, una vez que llegan al Golfo, ya no se puede anexar pólizas a su seguro de propiedad. Más información al 1-800-252-3439. Buenas noticias tenemos ahora para nuestros amigos salvadoreños de McAllen y del Valle del Río Grande. Se ha creado ya un nuevo consulado aquí en el área para ayudarlos a todos ustedes. La inauguración de este consulado se llevó a cabo aquí en la ciudad de McAllen. Es el consulado número 17 en los Estados Unidos de América. Y es importante seguir creciendo y abriendo puertas a todos nuestros amigos de Centroamérica y a otros países interesados en tener una buena representación consular aquí en la frontera de Texas. Afortunadamente, corriendo contra el tiempo, lo hemos logrado gracias a la ayuda del gobierno norteamericano y sobre todo de las autoridades locales acá de McAllen. Y es por eso que con mucha satisfacción estamos hoy abriendo nuestro consulado número 17 en Estados Unidos. Con la magia de la televisión ahora nos encontramos en un lugar estratégico aquí en nuestra ciudad de McAllen para hablar del tema que todo el mundo está discutiendo. Y es la colaboración masiva que se está haciendo para el Ice Bucket Challenge. Esto es una enfermedad que definitivamente no tiene cura, que ataca a las células del cerebro y a la espina dorsal. Y por supuesto, nosotros todos podemos marcar la diferencia haciendo un donativo. Nuestros dignatarios de la ciudad de McAllen tuvieron la oportunidad de participar. Recogimos fondos y queremos compartirlo con todos ustedes. Acompáñenos. La biblioteca de McAllen fue el lugar designado por la Comisión para Cumplir el Reto del Cubetazo de Agua y Hielo con la finalidad de recoger fondos y concientizar a la población acerca de esta enfermedad que hasta el momento no tiene cura y a su vez es devastadora para la familia. Y así se siente la señora Beltrán con respecto a su esposo. Esta enfermedad le comenzó a mi esposo. Él fue notando que perdió su fuerza. Iba perdiendo su fuerza en sus manos. Le daban calambres. No podía levantar cosas pesadas. Esta enfermedad conocida en español como ELA, esclerosis lateral amiotrófica, presenta sus síntomas, es diagnosticada por un médico, pero sin embargo, la familia es la que puede ver cómo se va apagando la vida de ese ser querido. Nosotros, la familia, notamos que sus músculos, verdad, se le estaban acabando. Estaba perdiendo mucho peso. Y sí, fuimos a ver su doctor y su doctor. Es cuando, después de tantos exámenes, they diagnosed him. Diagnóstico que desafortunadamente ha ido avanzando en el señor Beltrán. Esta enfermedad les va acabando el músculo poquito a poquito. A cierto punto que ya no pueden hablar, no pueden comer, les ponen su aparato, verdad. Sus pulmones se van afectando, ya no pueden respirar por sí mismos. Un hombre trabajador que ahora es dependiente de una familia que ruega por una cura o por una mejor calidad de vida. Sí, nos afectó mucho porque mi esposo era un hombre bien trabajador, muy independiente. Él nunca, no le gustaba pedir ayuda de nadie. Y eso es lo que está pasando ahora, verdad. Pues bien, este evento es por el señor Beltrán y por todos los pacientes que sufren esta enfermedad. Las comisionadas Ramírez Salinas y Whittaker de la ciudad de McAllen entregaron su donativo, pero también recibieron el cubetazo para poder nominar a tres personas y seguir con esta cadena para obtener más fondos aquí en el Valle del Río Grande. Ahora vamos al Parque de Pelotas de McAllen, otro lugar majestuoso que abrió sus puertas para que todos fuéramos testigos de la entrega de estos donativos ahora de nuestros dignatarios de la ciudad y de la gerencia. Estas personalidades también recibieron el cubetazo. Todos juntos podemos marcar la diferencia y ayudar a la investigación y a la búsqueda de la cura de esta enfermedad. Como pueden ver entonces, esto definitivamente es una noble causa. Todos podemos marcar la diferencia. En este caso, quiero decir que mi compañero Roy Cantú fue quien me retó para este momento especial para todos y que quiero compartirlo, pero tengo que nominar a tres personas y lo quiero hacer en los Estados Unidos, directamente en Nueva York, con mi compañero y amigo Hugo Cadelago. ¿Por qué? Porque él está directamente relacionado con los Yankees de Nueva York y allí comenzó esta enfermedad con alguien que todos conocimos en 1939. Bueno, lo conocieron ustedes. También quiero hablarles acerca de Humberto García. Humberto García es reportero y es ahora nuestro director de noticias aquí en Univisión. A ti también te reto para que la voz llegue en todo México. Y por supuesto, irme tan lejos como Colombia para hablarle a los medios de comunicación allá y retar a quien fue un gran amigo durante mis tiempos de escuela, Indalesio Dangón. A ti también te estoy retando. Marquemos la diferencia México, Colombia y Estados Unidos. Gracias. Ahora sí, estamos listos para el reto. ¿Listos? ¡Adiós!